Vamos a proceder ya al acto institucional oficial de la clausura de esta semana de cursos de verano que la Cátedra UNESCO ha organizado en la sede de Málaga. Y entonces, a continuación, yo le voy a pedir a cada uno de los directores de los cursos que nos haga un pequeño resumen, quizás destacando qué es lo que se puede aportar más importante y luego le pedirá al director de la Cátedra que nos diga unas palabras también. Y en primer lugar, le voy a dar la palabra al profesor Xinxu, que es el director del curso de China. Estimados amigos, muy buenos días. Estoy muy contento de haber participado en este curso de verano. Ha sido un gran éxito este curso de verano debido a estas dos razones. Primero, por la calidad del contenido y sus diferentes puntos de vista. Han participado profesores, expertos en diferentes áreas y estudiantes de ambos países. Y todos han dado su visión del despertar del dragón. Y la segunda. Los ponentes de ambos países han expresado su deseo de mejorar la comunicación y hacer más fluida la relación entre ambos países. Parte del éxito del curso de verano se debe a la laboral de la Cátedra Unesco y el profesor Díaz Nosti. Muchas gracias a todas las personas que han participado en este curso de verano. El año que viene queremos hacer más intensa la colaboración entre la Universidad de Málaga y la Universidad de Shanghái. Muy probablemente vamos a hacer un curso virtual para estudiantes de ambos países. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. A continuación tiene la palabra el profesor Vicente Fernández, director del curso El compromiso de las intelectuales. El papel de la universidad antes de la salida de la crisis. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al profesor Díaz Nosti por su confianza en encargarnos de organizar este curso. Y tengo que decir que no voy a expresar mi agradecimiento, sino mostrar que en realidad en este curso yo, como director, he apoyado todo lo que he podido a la secretaria del curso, a la profesora Ana Jorge, que es el verdadero corazón del curso. También podría decir que quizás el resumen de nuestro curso ya lo ha hecho José Ángel Narváez, nuestro vicerrector, en las palabras primeras de este acto, cuando ha dicho, para introducir, para presentar a Ángela Melo, que la universidad tiene que formar buenos profesionales, pero olvidamos que más importante que eso, y es una reflexión de carácter ético y político, es la formación de buenos ciudadanos. Nuestro curso, digamos que ha tenido en el corazón de su trabajo esa, precisamente, inquietud. De alguna manera, hemos seguido los consejos de Ángela Melo viendo problemas de derechos desde perspectivas diferentes. Y quería decir, y ya termino con esto, que el curso ha tenido también la dimensión de homenaje a Francisco Fernández Buey, un profesor con el que los organizadores de este curso han mantenido una relación, que no pudo estar el año pasado en el curso sobre la vigencia del pensamiento de Granchi, porque hacía muy poco tiempo que había muerto. Y, en este caso, hemos rendido homenaje a su memoria con la presentación de su libro póstumo para la tercera cultura, que ha corrido a cargo de su último discípulo, Jordi Mir, que ha venido de la Universidad Pompeu Fabra para esta presentación. El curso tiene voluntad de continuidad, pero no solo como curso de verano, sino que el conjunto de profesores que han participado en el curso, también los alumnos, tienen la voluntad de mantener esa reflexión sobre la universidad, el papel de la universidad en la crisis, en la sociedad y en la búsqueda permanente de una fundamentación de los derechos y de la formación de los ciudadanos desde la universidad pública. Y, a continuación, tiene la palabra Alfonso Núñez, secretario del curso El Deporte, Los Medios, Negocios, Espectáculos e Información. Lo primero que queríamos hacer es dar las gracias tanto a la Cátedra Unesco como a la Universidad de Málaga y a la Fundación por confiar en nosotros y poder hacer este curso, especialmente en una temática donde la Universidad de Málaga no tiene una asignatura en la Facultad de Comunicación y yo creo que para muchos alumnos puede convertirse en una oportunidad de abordar unos temas que normalmente no se pueden abordar en clase. Entonces, queríamos que también este curso, además de repetirse en futuros años, pueda convertirse igualmente en un punto de partida para que el periodismo deportivo y esa especialidad que tanto peso tiene hoy en día dentro de la comunicación esté más presente con los próximos años. En eso estuvimos también hablando con la pasión en los medios de comunicación cuando se habla de deporte, porque el deporte también es emoción. No podríamos entender un partido de fútbol, una final de Champions o un deportista olímpico en una final de cien metros liso en los Juegos Olímpicos, que no haya emoción. Hablamos del periodismo emprendedor. Trajimos dos ejemplos, como son Aitor Laguna, director de la revista Panenca, y José David López. Se le presentó esa idea de ser valientes, aunque el futuro es muy incierto, especialmente en los medios de comunicación, que hemos sufrido nuestra propia crisis, no solo la económica general. Quisimos dejarle presente eso a los alumnos, dejarle que, bueno, que con ilusión y con valentía, y quizás el futuro sea mucho más prometedor. Muchas gracias, Alfonso, por tus palabras. Y a continuación tiene la palabra don Luis Fernando Martínez, director del curso Estrategias para después de la crisis. Bueno, yo en primer lugar tengo que agradecer tanto a la Universidad de Málaga como al Parque Tecnológico el honor que me habéis hecho por poder estar como director de este curso. Ha sido un curso interactivo, inicialmente muy orientado a los emprendedores, que son los que van a labrar el futuro después de esta crisis. Hemos hablado de financiación, qué mecanismos de financiación tienen hoy en día los emprendedores en España. Hemos hablado de reindustrialización. Hemos intercambiado experiencias con líderes que trabajan y que están desarrollando su actividad empresarial en empresas españolas internacionalizadas. Hemos tenido mesas redondas. Hemos hablado de la marca España. Hemos tenido un ponente extraordinario, excepcional, de lujo, Pierre Lafitte. Ha sido un curso abierto de debate, de enriquecimiento y en el que creo que todos, todos y cuando digo todos me refiero a los alumnos y a los ponentes, nos hemos enriquecido y hemos sacado experiencia. Muchísimas gracias a todos y felicito a la Universidad por esta iniciativa. Y doy mi agradecimiento a Natalia, la secretaria del curso, que es la que realmente se lo ha currado. Yo he disfrutado como un cosaco. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Ruth de Frutos, que es la secretaria del curso sobre los derechos humanos. Muchas gracias. En primer lugar, quería excusar a Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional de España, que no ha podido estar con nosotros hoy. Quería agradecer especialmente a Bernardo Díaz Nosti la posibilidad de organizar este, que es el primer curso que ha organizado una ONG, junto con la Universidad de Málaga, la Fundación y la Cátedra Unesco de Comunicación de la Universidad. Como normalmente no estoy acostumbrada a estar aquí, probablemente de las gracias a mucha gente que normalmente se olvida. En primer lugar, a Carolina y a Ale, miembros de la Cátedra Unesco, que han organizado junto con Bernardo estos cursos estupendamente. Decir en primer lugar que todos los ponentes han participado de forma desinteresada. Esto es muy importante. Brevemente, con respecto a los contenidos. Cada día se ha dedicado a una vulneración de derechos humanos relacionados con inmigración. El segundo, de vulneraciones de derechos humanos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a manifestación. Y el tercero, hablamos de justicia universal. Contamos con la colaboración del juez Bermúdez, de la Audiencia Nacional, que participó en la primera parte de la sesión. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Diego Carcedo, director del curso Informar en Tiempos de Guerra. En primer lugar, muchas gracias a la Universidad. Muchas gracias a la Cátedra de la Unesco, a su director, a Bernardo Díaz Nosti. Muchas gracias a la coordinadora del curso, a Vanessa, que trabajó mucho para que el curso terminase y siendo, yo diría, un pequeño éxito, como ella y yo queríamos. Y muchas gracias, sobre todo, a los participantes, a los alumnos, que nos dieron muchas lecciones ellos a nosotros y que han sido la clave fundamental de que el curso tuviese un final feliz. Ha sido un curso en el cual hemos traído algunos ponentes muy conocidos, muy populares por su trabajo, en esto que se ha dado a llamar, yo creo que indebidamente, corresponsales de guerra. Porque el curso, lo que tratábamos y lo que creo que hemos conseguido, es hablar de la cobertura periodística de los conflictos, de los conflictos internacionales. Aprovechar ese atractivo para que los asistentes al curso, pues, obtuviesen unos conocimientos o mejorasen sus conocimientos en todo lo que podíamos los ponentes aportar, que era conocimiento muchas veces de geografía, de geopolítica, de estrategia, de relaciones internacionales y, por supuesto, también de periodismo. Los previstas tenemos que ajustarnos a los hechos de lo que está ocurriendo allí, que seguramente, en algunos casos, por lo menos, no coinciden plenamente con los sentimientos que podamos tener sobre diferentes aspectos de esos hechos. Creo que, en este sentido, las opiniones, las intervenciones de los alumnos han sido realmente excelentes, que hemos tenido debates muy interesantes y yo quisiera creer que el curso ha sido útil. Cuando se montan unos cursos como estos, bien planificados, bien estructurados, con una diversificación de materias que van desde el deporte hasta la tecnología, yo creo que la contribución que se hace a la sociedad, a la que estamos obligados a contribuir de alguna manera, es realmente interesante. Por lo tanto, también yo marcho satisfechísimo con esta conclusión a la que he llegado. Muchas gracias por sus palabras. Y, a continuación, tiene la palabra el profesor Diagnosti, director de los cursos de verano, pero, además, director de la cátedra UNESCO. Muchas gracias a todos, porque vuestra presencia, la presencia de los alumnos, de los ponentes, ha sido muy generosa, muy generosa en su número, en su calidad, en su entrega, en su compromiso con este curso. Creo, y no es una afirmación ni propagandística, ni en estos momentos, decir que hemos superado todas las expectativas. Nos trazamos, nos fijamos un techo de 140 alumnos, lo hemos superado ampliamente, es decir, que los cursos han transcurrido, que estaban bien programados, que ha habido unos colaboradores magníficos, que luego espero no olvidarme de ellos y citarlos. Y, por tanto, entender que ha habido alumnos, esto es una razón de éxito, calidad en los contenidos es otra razón de éxito, y magníficos ponentes, aquí se han citado, por tanto, no voy a repetirlo. Queremos que sirvan de elemento, de catalizador de nuevas ideas y de creación de objetivos que mantengamos a lo largo del año. Queremos, por consiguiente, dar sentido a estos cursos con nuevas actividades. Por ejemplo, el curso de Derechos Humanos, creo que debemos extenderlo a los proyectos de innovación educativa, a los pies. Debemos entender que la defensa de los derechos humanos, lo ha dicho muy bien Ángela Melo, que debe ser interdisciplinar y que nuestra lectura de estas cuestiones deben estar en la Facultad de Medicina, en la de Ingeniería, en la de Letras. Tenemos que romper ciertos esquemas y trascender a la acción, a la práctica, a una práctica que normalice la lectura de los derechos humanos como algo esencial, vital y necesario. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, pues, respecto a la sede intentaremos hacer lo que se pueda, pero no me comprometo a nada. Yo, como las cosas importantes, inteligentes e interesantes se han dicho ya, me van a permitir que yo, como vicelector, solamente diga tres cosas. Gracias a todos los que han participado. Quiero dar las gracias, desde luego, a la Cátedra de UNESCO por la iniciativa de trabajar en estos cursos, a los participantes de todos los cursos, los responsables, a la Fundación y a los alumnos. Yo quiero agradecer especialmente a todos los que han confiado en que la Universidad de Málaga puede organizar unos cursos interesantes para ustedes. En segundo lugar, quiero animarlos. Como ha dicho el profesor Bernardo Díaz, nosotros no queremos que los cursos sean cursos de verano. Son cursos de verano porque creemos que es un periodo fantástico para que todos los ciudadanos se puedan acercar a la universidad. Pero nosotros queremos que estos cursos sirvan para algo. Simplemente pedirle también que sigamos trabajando y que esto que hemos hecho este año seamos capaces de hacerlo mejor el año que viene. Y agradecer, por supuesto, absolutamente a todos, el que una universidad pública, con lo mal tratadas que estamos las universidades públicas, pero hay que reivindicar que somos una universidad pública, pagada con el dinero de los impuestos de todos los españoles, pueda dar servicio a los ciudadanos de su entorno y, por lo tanto, para nosotros eso es una satisfacción. Bien, a continuación, lo que me toca es entregar los diplomas. Vamos a entregar un diploma por alumno, por curso, y voy a llamar, en primer lugar, a doña Araceli Chaparro Sánchez, que es participante del curso en China del Despertar del Dragón. En segundo lugar, don José Kevin Pardo Vigo, participante del curso en los Derechos Humanos en la Encrucijada. Don Samuel Najarro Gómez, alumno del curso de Estrategias para después de la crisis. Doña Esther Simán Caponzález, alumna del curso El Compromiso de los Intelectuales y el Papel de la Universidad en la Salida de la Crisis. Don Javier Repetos Samper, alumno del Deporte en los Medios, Negocios y Festáculos. Y, por último, doña Emilia Araúz Prado, alumna del curso Informar en Tiempos de Guerra, periodista en Zonas de Conflicto. Muy bien, enhorabuena a todos, y solo me resta que, en nombre de la Rectora de la Universidad de Málaga, declarar clausurados los cursos de verano de la Universidad de Málaga en Málaga. Aplausos.